Breves del espectáculo Bravo hombre valiente, le dice Ricky Martin a Pablo Alborán porque se atrevió a salir del clóset. Hola, les comento que el cantante español Pablo Alborán reveló el pasado miércoles su orientación sexual al salir del clóset en su cuenta de Instagram, donde a través de un video se declaró homosexual. Distintas figuras del mundo de la fama reaccionaron, entre ellas Ricky Martin. Hoy quiero que mi grito sea un poco más fuerte y tenga más valor y peso. Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual, dijo el cantante de ¿Dónde está el amor? en un clip que lleva más de 7 millones de reproducciones. Ante esta declaración, el famoso cantante puertorriqueño Ricky Martin, que hizo algo similar hace 10 años, le expresó su admiración y reconoció su valentía con estas palabras. Bravo hombre valiente, la vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es triste. Esa batalla ya la has ganado. Qué afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este video. Qué feliz me siento por ti. A vivir sin miedos Pablo, te lo mereces. El comentario de Ricky Martin generó más de 85 mil me gusta en la cuenta de Pablo Alborán y también levantó algunas suspicacias. Y es que en el 2010 Ricky se declaró gay luego de años de rumores. Tras esa confesión, su carrera se ha visto beneficiada, pues sus seguidores no le dieron la espalda, sino que por el contrario apoyaron su congruencia y el valor de mostrarse tal cual es en los escenarios. Actualmente Ricky está casado con el pintor Joseph y tiene cuatro hijos. Ante el mensaje de Ricky Martin en apoyo al cantante Pablo Alborán de 31 años, que fue una muestra de solidaridad, muchos seguidores recordaron las suposiciones que vincularon a ambos cantantes hace unos años, pues los fans comenzaron a teorizar sobre los rumores que rondaron por internet en el pasado. Las teorías que vinculan a los dos intérpretes sentimentalmente comenzaron en 2014, debido a que Pablo compartió en su perfil de Instagram una foto junto a Ricky en un viaje a la India, donde afirmó que la estaba pasando muy bien y sostuvo que fue todo un honor trabajar en conjunto. A partir de ese momento comenzaron los rumores, donde algunos seguidores y medios de comunicación comentaron que entre los dos estaba comenzando un romance, o por lo menos que había habido un acercamiento en su viaje, versión que Alborán salió a desmentir en su momento. Los dimes y diretes se reavivaron en 2015 cuando los dos cantantes colaboraron en la canción Quimera, en cuya promoción compartieron en redes sociales múltiples fotos juntos, que demostraron lo bien que la pasaron trabajando. Por esas fechas, los dos cantantes publicaron en sus respectivos perfiles de Instagram unas fotografías en donde aparecían recostados en una cama muy parecida. En el 2018, una periodista en una conferencia de prensa le preguntó directamente a Pablo Alborán sobre su orientación, a lo que el cantante de Te he echado de menos respondió tajantemente, Yo respeto tu profesión y a los medios porque los necesito en mi carrera, pero también es cierto que soy músico, así que cuando quiera hacer una rueda de prensa sobre lo que ocurre o no ocurre en mi cama, si quieres te llamo, pero hoy no. Han pasado los años y ahora Pablo Alborán dice abiertamente que es gay. ¿También confesará su romance con Ricky Martin? ¿Tú qué opinas? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.